a las seis de la tarde, Barra Deportiva, aquí, en Radio Actual, ciento siete punto uno FM. Los invitamos todos los lunes de siete a ocho de la noche, para que nos sintonicen en el programa, charla y deporte, y que conversemos del acontecer deportivo nacional e internacional, aquí, por Radio Actual, en ciento siete punto uno FM, cobertura nacional total, conduce Rissieri Poltronieri Torre. Escúchenos todos los sábados, de tres a cuatro y treinta de la tarde. La voz cantonal, a través de Actual, ciento siete punto uno, un programa dirigido a la sociedad costavicense, donde la opinión, la crítica, las ideas, y sus sentimientos, son importantes para nosotros. Es la voz que informa, investiga, sugiere, soluciona, y educa. Bajo la dirección del director máster, Rolando Solano Morales. Recuerde, la voz cantonal de tres a cuatro y treinta de la tarde, a través de Actual, ciento siete punto uno. De frontera a frontera, de costa a costa, en ciento siete punto uno, la emisora que usted prefiere, Actual FM. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia, y política. Porque la información es poder, durante los siguientes sesenta minutos, esta quedará, al descubierto. Con usted, al descubierto. Diez con dos de la mañana, los buenos días a todos y a todas las que día a día nos sintonizan a través de su radio actual, ciento siete punto uno, estamos en su programa, al descubierto. Hoy lunes, invitados especiales, y un tema muy, muy interesante, esperamos que lo puedan aprovechar, recuerden que pueden hacer sus consultas a través del Facebook, de al descubierto, ciento siete uno, o bien a través del Facebook Live, de Radio Actual, ciento siete uno. También tenemos a su disposición, el número de WhatsApp, de al descubierto. Los buenos días, mi estimado Juan Elgue. Muy buenos días, Eric, a todos ustedes que nos acompañan aquí, en los ciento siete punto uno FM, de su radio actual, iniciando mañana, iniciando esta mañana, con un tema muy interesante, referente al cuidado de la salud y seguridad de los adultos mayores. les estamos iniciando semana, y hoy tenemos este tema tan interesante, y hoy nos acompaña don Moisés Campos, y Marianela. Doña Marianela Ramírez. Muchísimas gracias, don Moisés y Marianela, por venir esta mañana y compartir este tema, que es muy delicado, lo que es el cuidado de los adultos mayores, especialmente ahora que estamos con el tema de la pandemia, ¿verdad? Que nos ha vuelto a abrir los ojos y volver a pensar en el cuidado que se le tiene que dar a esta población. Exactamente, sí, por supuesto, sobre todo a ellos, ¿verdad? Que son nuestra población más vulnerable, este, y son nuestros, nuestros más queridos tesoros, ¿verdad? Así es. Muy interesante el tema que hoy nos compete, porque no solo se tiene que enmarcar o entender dentro de el contexto de la pandemia, esto es algo que debe tomarse en cuenta siempre, porque, ya lo vamos a hablar, no solo le sirve a los adultos mayores, es una, es toda una tecnología muy novedosa, enfocada a un tema de salud y este, le compete a cualquier persona, inclusive a niños o a personas que tienen tal vez algún tipo de condición o discapacidad, llamémoslo así, un poquito severa, ¿verdad? El tema de hoy, don Moisés y Marianela nos acompañan porque ellos son innovadores y tienen un producto que yo sé que a muchas personas le va a interesar, ¿por qué? Porque nos tenemos que preocupar por nuestros adultos mayores, por nuestros padres, por nuestros abuelos. Yo creo que, don Moisés, podríamos empezar con eso para que la gente se ubique y sepan, este, el proyecto que ustedes tienen, que han innovado y que es una herramienta importantísima para todos los que cuidamos personas adultas mayores. Muy amable, buenos días a todos. Primero, pues, muy honrados para nosotros en TouchMobile de que nos puedan tener hoy aquí y que nos permitan llevarle un mensaje de amor y de esperanza para nuestra interpelación adulta mayor, sus cuidadores también, pues, muy, primero, pues, muy honrados, ¿verdad? Que nos puedan tener aquí y que su público nos pueda hoy ver y escuchar. Nosotros somos TouchMobile, somos una empresa 100% costarricense, ya con más de 10 años de experiencia, gracias a Dios, en este mercado. Nosotros creamos un producto que se llama Ángel Kit Médico Electrónico, el Kit Médico Electrónico Ángel, que es un paquete todo en uno para cuidar de la salud y la seguridad de los adultos mayores y personas con algún nivel de necesidad, digamos, de condiciones especiales, también niños pequeños. El kit consiste de cuatro soluciones de alta tecnología para cuidar de la salud y la seguridad. Lo voy a mencionar brevemente, ¿verdad? La primera solución del kit es un expediente médico en internet para guardar toda la información médica, como tipo de sangre, enfermedades que tiene, medicamentos que toma con la respectiva dosis, también alergias y condiciones especiales que podamos tener, como por ejemplo operaciones del apéndice, de la rodilla, etcétera. Además, en el expediente se puede guardar la información de contacto de familiares que deban ser contactados en caso de una emergencia. Este expediente es diferente al de la caja, ¿verdad? No es el de la caja del seguro social, es un expediente propio nuestro que le ponemos a disposición a los clientes para que puedan guardar toda la información médica para que los médicos la puedan consultar en caso de una emergencia. Primer elemento del kit, el expediente. El segundo elemento del kit es una pulsera que se llama Ángel, que es una pulsera que tiene impreso un código QR que permite acceder al escanearlo, acceder al expediente médico de la persona que mencioné antes, que mencioné antes, por ejemplo, en caso de que tengamos una condición especial, no sé, presión alta, presión baja, que seamos diabéticos y que esta condición en cualquier momento que seamos, por ejemplo, cardiópatas, ¿verdad? Que tengamos alguna situación propia al corazón y que en cualquier momento nos puede ocurrir una emergencia. Entonces, en ese momento difícilmente vamos a poder pedir ello rápidamente o vamos a poder contarle a alguien qué es lo que nos está pasando. En ese caso, la idea es que podamos portar la pulsera y que en caso de que nos atiende un paramédico la puede escanear y ver nuestro expediente médico. La tercera solución del kit es una plataforma de geolocalización donde nuestros familiares nos pueden localizar por GPS, por satélite, en caso de una necesidad. Y el cuarto elemento del kit es un teléfono que es un smartphone que lo hicimos muy fácil de usar. Le pusimos botones muy grandes y los números en pantalla se ven muy grandes, ¿verdad? Y la idea es que este teléfono sea muy fácil de usar. Es un teléfono 4G y que además tiene dos botones de pánico, ¿verdad? Un botón para pedir ayuda silenciosamente en caso de asalto o secuestro y otro botón para pedir ayuda ruidosamente en caso de emergencia médica. Al presionar los botones, el teléfono, en el caso del de emergencia médica, automáticamente suena una alarma muy fuerte. Ahorita lo podemos probar si gusta. Claro. Suena una alarma muy fuerte, luego inmediatamente le envía un mensaje de auxilio a cinco familiares y luego inmediatamente le envía la ubicación GPS en tiempo real nuestra. Y luego de hacer eso, automáticamente los llaman en ciclo hasta que alguno contesta y cuando alguno contesta lo pone en el altavoz. Esto en menos de tres segundos. Entonces, en menos de tres segundos yo puedo pedir ayuda a cinco familiares enviando, mandando los mensajes de alerta, enviando la ubicación GPS en tiempo real y además llamándolos en ciclo hasta que alguno contesta. Y si alguno en familiares me contestara, el teléfono automáticamente se pone en altavoz porque si yo estoy, por ejemplo, en una situación de emergencia, tal vez ya ni siquiera me pueda llevar el teléfono al oído, pero se me activa automáticamente el altavoz. Entonces, la idea es poder ayudar en ese caso de emergencia. Entonces, pongamos el caso de un niño pequeño, una abuelita, este, mi mamá, por ejemplo, que ya es adulta mayor y ella tiene, por ejemplo, condiciones especiales como presión alta, ella se siente mal, presiona el botón de pánico en tres segundos, le alerta a todos los familiares y digamos que nosotros no pudimos ir rápidamente, pero como nos dijo dónde estaba el teléfono, yo puedo pedir a la Cruz Roja que vaya ahí antes que yo. Y en ese momento podría llegar la Cruz Roja donde ella está y al encontrarla puede que ella tal vez ya no esté consciente, no se siente muy bien y no puede explicar lo que tenga, pero ellos podrían con sus teléfonos celulares, ahora prácticamente todos los navegadores y si no bajas la aplicación de escáner de QR que todos prácticamente la tenemos en el teléfono y si no el navegador web igual lo tiene, con eso escanea con la cámara el código QR de la pulsera Ángel que ella aporta e inmediatamente les muestra el expediente médico de mi mamá y ahí le dice todas las condiciones que tiene, enfermedades que ella tiene, los medicamentos que toma con la dosis y la frecuencia, entonces ellos podrían saber, ah mira esta condición que ella tiene podría parecerse a un tema de presión alta y aquí dice que la señora toma pastillas para la presión, puede ser que no se las haya tomado, pero además por ejemplo le puedes meter alergias, mi mamá específicamente es alérgica a la tenolol y a ella le pasó antes de que nosotros pudiéramos tener este producto que fue a emergencias, por un tema de presión le pusieron a tenolol y como es alérgica casi se muere, fue muy peligroso, entonces en ese caso. Es lo primero que le preguntan a uno muchas veces, cuando le van a dar algún medicamento, son alérgicos a algo y bueno a veces uno ni sabe. Y uno ni sabe, entonces lo importante es que lo podamos tener en el expediente, además por ejemplo si nuestro adulto mayor por ejemplo sufre de Alzheimer o de alguna condición degenerativa cognitiva que ya a veces se nos van de la casa, verdad, cuando empiezan las situaciones de Alzheimer iniciales, condiciones iniciales a veces salen de casa, se les olvida donde está y los familiares no saben. Con nuestro sistema, los familiares, si están dentro de los cinco familiares de emergencia, pueden saber en tiempo real donde se encuentra la persona, sin ser intrusivo, entonces le pueden enviar la palabra ubicación en mayúscula y el teléfono automáticamente le devuelve la ubicación donde está, además por ejemplo, a muchos adultos mayores se les olvida cargar el teléfono y es una cuestión muy importante en este momento. Nuestro sistema, cuando llega el 10% del teléfono, le envía un mensaje a los familiares indicándoles dónde se encuentra la persona y diciéndoles que se le está bajando la batería mucho y antes de morir, en el último momento, antes de morir el teléfono, si la persona no lo cargó, les vuelve a enviar otro mensaje, les dice me estoy muriendo, me voy a morir, este es mi último mensaje que voy a enviar. El teléfono, verdad, que el teléfono se va a descargar por completo, me refiero. Entonces, el teléfono envía un último mensaje indicando que ya se va a descargar para que nosotros sepamos que torta, verdad, mamá está sola, papá está solo y entonces se puede, si el teléfono no está cargado puede suceder algo. Entonces, hemos tomado en cuenta todas las necesidades de nuestros clientes por 10 años para desarrollar este producto que principalmente, hoy por hoy, le vemos dos características principales. Uno es que nos permite estar en contacto con nuestros adultos mayores a través del teléfono que es un teléfono súper fácil de usar y además tiene WhatsApp y tiene Facebook, tiene YouTube, verdad, las redes sociales importantes que nuestros adultos mayores necesitan para estar comunicados y para poder, digamos, entretenerse. Y además de estar comunicados con ellos porque no podemos estar cerca o porque no los podemos visitar o porque realmente no podemos tocarlos, verdad, nos permite que ellos puedan pedir ayuda inmediatamente en caso de emergencia en menos de tres segundos a cinco familiares. Esas son dos cosas súper importantes en este momento, verdad. Qué importante es lo que lo que estamos escuchando más en este tiempo de pandemia, porque muchos, te pongo mi caso, yo tengo rato de no ir a mi casa, ahí donde están mis padres y ellos están solos y un instrumento de estos, Eric, es importantísimo, aparte de que me llama mucho la atención lo que dice Moisés, que es la pulsera, que es uno de los instrumentos, verdad, que tiene, también se puede utilizar en caso de secuestro, verdad, si la persona, entonces es un elemento de seguridad importantísimo porque también nos da una ubicación de dónde está la persona. Claro, en un solo paquete estás introduciendo un montón de opciones, verdad, hemos escuchado que existen botones de pánico, pero son solo botones de pánico, verdad, hemos visto la creación del expediente electrónico, pero es solo expediente electrónico el de la caja. Esto complementa todo en una sola aplicación y a la vez le funciona como teléfono también, verdad, que hemos visto que a veces son instrumentos totalmente distintos a un teléfono. Separado, sí, hay, digamos, hay opciones como lo menciona Eric, que son opciones separadas, verdad, solo un botón de pánico, solo lo pueden usar en la casa, por ejemplo, o un expediente médico que solo lo puede ver cuando te hacen una consulta en un hospital, un doctor, verdad, pero en nuestro caso precisamente sí, es un kit que viene una cajita, verdad, es una cajita que trae el teléfono, trae la pulsera, que son los elementos físicos, y luego lo que es la geolocalización y el expediente médico, es un software, verdad, es un sistema que está en la nube, que está en internet, y se accede a él a través de la compra, digamos, del kit. Cuando compras el kit, ahí vienen todas las instrucciones súper fáciles de usar, súper fáciles, cuatro o cinco pasos, verdad, que te dice, haga esto, haga esto, haga esto, y básicamente es, compras el kit, llenas el expediente médico, activas, digamos, esa opción de tener toda la información médica, y a partir de ahí, desde el mismo kit, activas el expediente médico, y comenzas a usarlo, y obviamente te sirve como un teléfono normal, llamar, hacer llamadas, meterte a WhatsApp con la familia, sobre todo ahora, verdad, pero sobre todo es muy fácil usar, tiene doble cámara, se puede tomar selfies, tomarle videos a los, hacer lo que hace, hacer videollamadas, por ejemplo. Es lo mismo, te puedes deshacer del teléfono que tienes y utilizar este. Sí, o para también para los adultos mayores, que por ejemplo, no utilizan smartphone, porque se complica mucho, porque tienen, es más sencillo, este teléfono es un smartphone, pero con botones diseñados para que se parezca a un teléfono de botones, es como los teléfonos de botones, digamos, que habían antes, sin embargo, es un smartphone con toda la funcionalidad, pero que es muy, muy fácil de usar, verdad, tenemos ya 10 años mejorando y mejorando el producto, y hemos escuchado, digamos, constantemente la necesidad de nuestros adultos mayores, y lo que hacemos es hacerlo de forma que ellos no se les complique, o sea, son botones, presionando los botones, de hecho, por aquí lo andamos, verdad, en el caso, digamos, del teléfono, y por ejemplo, cuando presionas los botones, él te dice, te los, te los dice en, ¿cómo es que sí? En voz alta. En voz alta, sí. Tres, ocho, nueve. Ok, vos lo vas presionando y te los dice para los que tenemos algún problema de audición, por ejemplo, o visual, porque en la, en la, no sé si se logra ver, pero en la, en la, en la pantalla, vamos a ponerlo por aquí. No, no, venga en el cablecito. Aquí para ponerlo. Ah, no, no, sí se escucha, lo que quería era ponerlo como en la pantalla, pero no sé si se logra. La gente que está viendo en Facebook, ahí pueden ver el, el, el teléfono, y este, sí, ahí se ven lo que son las teclas, son botones muy grandes, son muy, muy fáciles de, de observar, y lógicamente, tiene un botón rojo, que es el botón ahí como de la alerta, ¿verdad? El de pánico, sí, tiene dos botones de pánico. Y algo interesante que vos dijiste también, Moisés, es que se activa el, el, el auricular, digámoslo así. Cuando presionas el botón de pánico, si quieren, podemos hacer una prueba en este momento, y podemos, digamos, ver la función de, de SOS, que les decía que es súper importante, tiene dos botones de pánico, un botón para pedir ayuda silenciosamente en caso de asalto secuestro, y otro botón para pedir ayuda ruidosamente en caso de emergencia médica. Entonces, en el caso, por ejemplo, del botón de emergencia médica, es que cuando lo presionas, que es el botón trasero de SOS, ¿verdad? Que está muy bien ubicado para que sea fácil de presionar, pero que tampoco. ¿Ese es el de? Sí, el de emergencia médica. El de emergencia médica. Es el botón trasero de emergencia médica. En la parte de atrás del teléfono, nada más es de. Ajá. Y claro, está hecho de forma de que tampoco se presione sin querer, ¿verdad? O sea, está ante ante accidentes. Entonces, vamos a poner aquí el teléfono, mi teléfono para que me llame, ¿verdad? Y podemos hacer la prueba, creo que tenemos, creo que tenemos señal aquí. Entonces, voy a presionar el botón de pánico, no sé si, ok, ahí, ¿verdad? Lo presionamos y en menos de tres segundos, al presionar, ¿verdad? Ok. Está sonando una alarma, ¿verdad? Aquí en la pantalla se ve que él se pone en modo SOS, muestra en la pantalla. Ajá, funciona SOS. Y me envió un mensaje de auxilio y además me está llamando, ¿verdad? Aquí en la, en la. A su teléfono personal. Si vos no contestás, se activa solo el. Yo, por ejemplo, aquí voy a contestarme, ¿verdad? Ajá. Entonces, aló, aló, tal vez si vos me hablas ahí para que no haya feedback. Sí. Ajá. ¿Ves? Entonces, el altavoz de este teléfono, del teléfono ángel, se activó automáticamente, sin que yo tuviera que poner la llamada en el altavoz. Yo estoy teniendo, ya lo apagamos, ¿verdad? Yo soy el que estoy teniendo la emergencia en este momento. Entonces, presione el botón en menos de tres segundos. Vamos a ver aquí en los mensajes de texto que a mí me llegó un mensaje de texto con una, con una alerta y dice, estoy en problemas, te enviaré mi ubicación GPS en un momento. Entonces, luego él se queda buscando ubicación GPS y se le envía a los familiares y además de eso, bueno, yo estaba de primero, me llamó y cuando, perdón, este teléfono al que llamamos, ¿verdad? Estaba de primero, cuando esta persona contestó, automáticamente puso la llamada en el altavoz. Entonces, no tendrías que ponértelo. Y tenés a seis personas que pueden registrar ahí. Cinco más. Cinco familiares. Total. Cinco familiares que son los familiares de emergencia. Además, esos familiares pueden saber la ubicación en caso de que, por ejemplo, se pierda. O sea, nos pasa que los, tenemos muchos clientes que tienen familiares con Alzheimer y se pierden. Entonces, ellos dicen, pucha, mamá salió y no ha vuelto, fue a misa y no ha vuelto, ¿qué habrá pasado? Entonces, cuando salió a misa y no volvió, pues puedes enviarle la palabra ubicación en mayúscula y el teléfono automáticamente te devuelve la ubicación en tiempo real. Y vos decís, ah, sí, se fue para donde la, una amiga, mira, estaba, parece que en la casa de fulanita. O qué raro, porque está a dos cuadras de la iglesia dando vueltas, ¿verdad? Entonces, pero puedes ir y buscarla. Tenemos clientes, tenemos clientes, una historia muy linda de doña Sandra de Turrialba, que ella, la mamá tiene Alzheimer, son seis hermanos, ellos no viven con la mamá, ¿verdad? Cada uno tiene su familia y ellos se turnan una noche por, una noche cada uno la cuida, pero en el día ella pasa sola. Entonces, ellos están muy, muy felices, muy contentos, porque ahora ellos pueden saber, digamos, si está o no está. Entonces, ellos constantemente están, ah, sí, está en la casa. Y de repente se dan cuenta y está a 300 metros. Salió, porque ella todavía sale. Entonces, alguien va y la trae, ¿verdad? Y la devuelve a la casita. Ellos pueden saber dónde está, si está o no está. Y les pasó que hace poco la señora se, en la noche se cayó, perdón, se levantó al baño, se cayó, y cuando se cayó, se deslizó y pegó la cabeza en una esquina de una mesa y la señora cayó casi inconsciente al suelo, pero ella ya está enseñada de que en caso de emergencia puede pedir ayuda con el teléfono. Entonces, ella presionó el botón de pánico en ese momento y había un hijo que estaba en la misma casa durmiendo en otro cuarto y nunca se percató que la señora se cayó y se golpeó y se abrió la frente, ¿verdad? Pero con el ruido del botón, el hijo supo y vino corriendo, ¿verdad? Y además, las familiares supieron en ese momento que ya había tenido un accidente. Todos se enteraron y supieron que el hijo la estaba atendiendo, ¿ves? Con esa situación. También tuvimos clientes que, por ejemplo, a unos señores en Atillo le robaron el teléfono, ¿verdad? Un muchacho pasó pidiendo agua y son dos soltos mayores timándolos, ¿verdad? Ellos le abrieron, en ese momento los asaltó, les quitó el teléfono, pero los familiares pudieron saber dónde estaba el asaltante luego, bueno, en el forcejeo presionaron el botón de pánico. Entonces los familiares se dieron cuenta en el tiempo real del asalto y fueron corriendo a la casa. El muchacho ya se había ido, pero luego pudieron saber la ubicación del ladrón por la ubicación. Entonces pudieron además recuperar el teléfono y resolver la situación. ¿Verdad? Son muchas situaciones de estas que se podrían presentar. Sin duda es una tecnología muy integral y muy, muy beneficiosa para todas aquellas personas que tengan o padezcan algún tipo de condición. Recuerde que si desea hacer alguna pregunta, se la puede hacer directamente a los invitados a través del WhatsApp del descubierto, 8996 3096, 8996 3096. Tenemos una consultica aquí a través del Facebook del descubierto. ¿Se debe cancelar algún tipo de membresía o mensualidad? No, Moisés. No. Al comprar el kit, adquirirse el servicio sin ninguna necesidad de membresía. Ya de por vía. Correcto. Sí, tiene incluidos todos los servicios, el expediente médico, la geolocalización, la pulsera y el, y el, y el teléfono. Todo el kit completo. Todo el kit completo, sí. 8996 3096, el número que usted puede enviar su mensaje y su consulta a nuestros invitados de TouchMobile, con esta interesante aplicación, este instrumento que nos da, nos facilita nuestra vida y también a nuestros adultos mayores. Tener, sabemos que estamos en momentos que nos preocupamos muchos por esta población vulnerable. Yo creo que todo este tipo de herramientas tecnológicas nos ayudan, hay que aprovechar todo esto. Nadie quiere tener a un familiar que esté pasando por una situación y no saber lo que le está ocurriendo. Bueno, aprovechemos toda esta tecnología. Marianela, 10 años tienen ustedes de estar en este, en este campo. Así es, hace 10 años iniciamos, ¿verdad? Con nuestra misión de, de cuidar de la salud y la seguridad de las personas. En este caso, ¿verdad? Venimos a, a conversar de nuestra población de, de los adultos mayores, ¿verdad? Como les decía, como bien decía usted, ¿verdad? Son nuestros papás, son nuestros abuelos, nuestros tíos y ahorita, en este momento, la, la población que quizás más nos preocupa y que en muchos casos están solos, ¿verdad? Viven solos, abandonados, ¿verdad? O bien, como usted decía, y nos pasa a nosotros con nuestros padres, por su mismo cuidado en este caso de la pandemia, pues no podemos tener la interacción que teníamos antes, ¿verdad? El visitarlos, cuidarlos, quizás llevarlos a nuestra casa, pasear con ellos. Entonces, sucede que se empiezan a deprimir, ¿verdad? Y se sienten solos y también necesitan de nuestro cuidado. Entonces, también queremos hacer un llamado, ¿verdad? A que seamos conscientes de que debemos cuidarlos hoy más que nunca. Con, sabemos que tal vez nuestra vida es muy ajetreada, ¿verdad? Pero debemos sacar un ratito por lo menos para hacerles una llamada diaria, ¿verdad? Saber cómo están, si necesitan algo en su alacena, algún medicamento, o simplemente querer hacer una conversación con ellos, ¿verdad? Esto realmente les ayuda mucho en su parte emocional. Recordemos que si ellos no están bien en su parte emocional, empiezan todos los padecimientos, ¿verdad? Empieza la depresión, empieza el insomnio, empieza todo este tipo de cosas, pues que ellos pueden caer en eso, ¿verdad? Igual, si nosotros vivimos con nuestros adultos mayores, dedicarles un ratito de nuestro tiempo. Yo sé que muchas personas estamos en teletrabajo, estamos atendiendo a la familia, todo, pero ellos requieren de nuestro tiempo. Entonces, saquemos un ratito de nuestro día al día, ¿verdad? Para conversar, compartamos una comidita, una película, ¿verdad? Este, sacar un ratito para que también lo hagamos nosotros, dediquémonos a ellos, saquemos un ratito, abusemos la tecnología, ¿verdad? Por ejemplo, podemos conversar, bueno, mamá, bueno, papá, bueno, abuelita, cuéntame cuál era su música favorita, y hacer el uso de YouTube, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, compartir con ellos y conocer de su época, ¿verdad? También contarnos una historia, ¿verdad? Este, a nosotros nos pasa, a nuestros hijos llega mi mamá, o antes llegaba, ¿verdad? En este tiempo, y entonces nos contaba aquellas historias de antes, y es tan lindo porque se hace familia, ¿verdad? Lo que se hace, se une ese lazo familiar. Creo que eso es muy importante ahorita, también recordar que tenemos que volver nuestra mirada hacia ellos, ¿verdad? Muchas veces, cuando estamos antes de la pandemia, hablemoslo así, estábamos acostumbrados al corricorre, ¿verdad? De que es, tal vez no ver a nuestros familiares más cercanos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, pero sabemos que están ahí, y en cualquier momento vamos y los visitamos, entonces, yo creo que eso nos, con el tema de la pandemia, nos abrió los ojos, cuando nos damos cuenta de un momento a otro, que ya no podemos ir todos los días, o cuando pensamos, voy el otro fin, hoy el domingo, de un momento a otro nos dicen, no, ahora, para ir, tenés que cuidarte, los puedes contagiar, tal vez vos que andas en la calle, o sea, nos cambian las reglas de un momento a otro, y en este momento nos damos más cuenta de la necesidad o el afecto, ese apego emocional que tenemos con ellos. Bueno, tenemos que agarrar de todo, y yo creo que la tecnología, tenemos que utilizarla, así como se celebran cumpleaños por medio de las diferentes plataformas, el swing, o el Zoom, perdón, o el Facebook Live, o todas estas cosas, ¿verdad? Yo creo que la tecnología es importante, y claro, si tenemos una herramienta que les puede, nos puede dar un poco más de tranquilidad, que podemos socorrer a un familiar, si tiene una emergencia, no hay excusa para no, para no utilizarlo. Yo creo que es muy interesante, Eric, este tema, no las redes sociales, o la tecnología, no solo para el vacilón, ¿verdad? También nos da una muestra muy clara de que se puede utilizar para estas cosas. Claro, y más aún, si se integra todo en un solo kit. Nos pregunta, don Alfredo, a través de el WhatsApp del descubierto, si, tal vez para reconfirmarle, que si utiliza la mismo sistema de un smartphone, ¿verdad? Sí, es un smartphone con botones físicos, que la idea es que sea muy fácil de usar, sobre todo para las personas que se les complica mucho los smartphones, digamos, estándar, normales, ¿verdad? Porque tienen mucha cosa que es muy complicada, y de repente lo que ellos quieren es, mira, usar WhatsApp, tomar fotos, ¿verdad? Meterse a YouTube, hablar y recibir llamadas con los familiares, y no muchas cosas complejas, ¿verdad? Lo que hicimos fue escuchar a nuestros, a nuestros clientes, a sus familiares, y constantemente estamos, digamos, mejorando el diseño de los productos, este, y te digo, es un smartphone que tiene WhatsApp, puedes hacer video llamada, puedes hacer llamadas normales de WhatsApp, bueno, lo normal, digamos, de WhatsApp, también llamadas normales telefónicas, ¿verdad? Llamar y recibir llamadas, YouTube, entonces, si tiene, digamos, que estas tres cosas básicas, YouTube, Facebook y WhatsApp, ¿verdad? Muy importante, además de que te permite, obviamente, cámara delantera, cámara trasera, para tomarse selfies, para tomar videos, lo normal, ¿verdad? Y además tiene radio FM, que ya los teléfonos smartphone normales no lo traen, eso es un radio FM, digamos, de transistores, para decirle de alguna forma, ¿verdad? Que es un radio real integrado dentro del teléfono, un radio FM, para que puedan escuchar, por ejemplo, los partidos, ahora que por dicha ya se están transmitiendo, para escuchar radio actual, ¿verdad? Este, y no necesita poner el radio, sino que en el mismo teléfono tiene el radio, además tiene foco, ¿verdad? Es muy importante, si necesitamos ir al baño, si necesitamos tomarnos una pastilla por la noche, lo podemos tener a la par, y digamos, tiene, y tiene su foco, ¿verdad? Entonces, la idea es que sea un producto muy fácil de usar. Nos pregunta, perdón, Andrea, si se utiliza solo para el objetivo de él, que es, digamos, la tensión, ¿cuánto dura la batería? Varios días, sí, es una batería grande para el uso que, digamos, él tiene, ¿verdad? Obviamente, si lo usas, si lo usas normalmente, va haciendo llamas a cargada, tú viendo, etcétera, de ahí te puede durar un día, igual tendrías que cargarlo como un teléfono normal, sí, 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 ¿verdad? 8996-3096, ahí puede enviar usted su consulta, si está interesado en este kit, puede hacer su consulta y tener más información. Moisés, ¿cómo es que ustedes inician en este tema? Vieras que, gracias, es una historia, pienso que muchos costarricenses se van a sentir identificados. Hace 10 años, yo estaba buscando, bueno, yo soy del área de tecnología, de informática, hace 10 años y tengo, digamos, experiencia con emprendimientos ya hace como 20 años, entonces, había tenido una experiencia importante en temas de fabricación de electrónicos hace como 20 años y eso me ayudó para lo que les voy a contar ahora. Hace 10 años andaba buscando un teléfono para mi mamá, nosotros somos de origen campesino, nosotros somos campesinos de subsistencia, toda la vida habíamos cultivado lo que nos habíamos comido y mi mamá, pues, es una señora mayor que tiene sus deditos de campesina, son muy gruesos, ¿verdad? Y ella también, este, pues, no veía muy bien y andábamos buscando un teléfono que fuera fácil de usar para ella en ese tiempo, los smartphones no eran la moda, eran teléfonos, no sé si se acuerdan, para los que se acuerdan, eran teléfonos celulares de botones muy chiquiticos y cada vez eran más pequeños y dijimos, bueno, mira, necesitamos un teléfono para mi mamá, no lo encontré y dije, qué raro, ¿cómo es que esta población, cómo es que no hay algo especial para que sea fácil de usar para personas que tengan una necesidad de visión especial o adultos mayores? Y vimos que allá había un mercado que necesitaba un producto especial, vimos que se necesitaba para esta gente, entonces, para esta gente que tanto amamos, ¿verdad? Mi mamá en este caso, entonces, haciendo acopio de la experiencia que ya tenía en fabricación de electrónicos, cogimos, este, de Inela y yo los ahorros que teníamos, todo lo que teníamos, ¿verdad? Vendimos hasta el modo de andar, nos quedamos con una mano adelante y otra atrás, este, y nos lanzamos con esta quijotada, con este, este sueño de poderle dar un producto que fuera especialmente diseñado para los adultos mayores, para que ellos pudieran tener algo que les pudiera ayudar, incluimos el tema del botón de pánico, porque mi mamá tenía condiciones especiales, ¿verdad? Y vendimos todo y con la platica que conseguimos, mandamos a hacer la primera, la primera tirada de teléfonos al, hace 10 años, este, las cadenas en ese tiempo de electrodomésticos no, no lo querían distribuir, ni las ventas de celulares, nadie, porque ellos decían que los viejitos no usan teléfonos, entonces, este, claro, era lógico, el mercado no existía, ¿verdad? O sea, nadie los compraba, ¿no? No puedes culpar a alguien que lo vende si nunca le han llegado a preguntar por uno, era lógico que dijeran eso, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue comenzar a venderlo de uno a uno, con la gente, los amigos, los conocidos, y este, luego, una amiga periodista nos conoció, bueno, nos conocimos en una feria que andábamos vendiendo en el teléfono, nos hizo, nos hizo una entrevista en televisión, que la veían muchos adultos mayores, y doña Ivón Blanco, y este, a partir de ahí mucha gente comenzó a buscarlo, ¿verdad? El teléfono, y entonces, gracias a Dios, las cadenas comenzaron a ver que era un producto importante, y este, y a partir de ahí lo comenzamos a distribuir, han sido 10 años, muy lindos, de mucho esfuerzo, muy difíciles, ¿verdad? Muy difíciles, porque hemos tenido que luchar contra corriente, y ahora ya, bueno, creamos el segmento de teléfonos para alto mayor, y se venden las, en todas las cadenas, digamos, de electrodomésticos, lo puede conseguir la gente hoy por hoy, y nos han ayudado mucho, ¿verdad? Las cadenas de electrodomésticos, las tiendas, son nuestro brazo, digamos, de ayuda, que nos permite llevar este producto a los más vulnerables. Y Marianela, estás metida más en el campo de la salud. Moisés, en el tema tecnológico. Sí, sí, más que todo, pero creo que es como un complemento en realidad, ¿verdad? Entonces, este, atendemos un poquito, nosotros, por ejemplo, en nuestro Facebook, ¿verdad? Hacemos algún poco de temas para desarrollar, así como un aporte, más, ¿verdad? Más allá de lo que es el kit, ¿verdad? Sino como un aporte para los cuidadores, para las familias y para el mismo adulto mayor, ¿verdad? Diferentes temas, como ha sido usted, de salud, hablamos de hidratación, consejos para conciliar el sueño, para lo que es la incontinencia urinaria, para la parte emocional. Entonces, también queremos, como les digo, hacer ese aporte a nuestra población. Creo que eso viene, como decía Moisés, no solo porque es un producto, sino es, es, viene a partir de, de, de una necesidad, sí es cierto, pero también de un sentimiento, como les decíamos, todos tenemos en nuestro hogar un adulto mayor que amamos, ¿verdad? Sea nuestro padre, nuestro abuelito, nuestro tío, pero viene desde ahí, queremos hacerlo de una manera muy holística, muy humana, ¿verdad? Qué interesante, diez años, diez años es bastante, Moisés. Diez años, sí, se hace de repente uno al recordar, le parece poco, pero, pero sí, ya, ya diez años, son bastante y muy agradecidos, en realidad con, con el pueblo de Costa Rica, muy agradecidos con todas las personas que nos han apoyado, muy agradecidos con ustedes, que nos permiten hoy, por ejemplo, llevar este mensaje. Somos una empresa cien por ciento costarricense, y esto nació a partir de valores, valores de nuestra sociedad, ¿verdad? O sea, era una necesidad de darle una solución, en este caso, a mi mamá, pero luego, este, como bien lo dice Nela, nuestra intención no es hacer teléfonos, porque bueno, el teléfono es una parte del kit, lo que hacemos es un kit, pero nuestra intención no es hacer aparatos, por ejemplo, es cuidar de la salud y la seguridad de las personas, y lo que hemos hecho es con la intención de cuidar de la salud y de la seguridad de ellos, darles una mejor calidad de vida, y esos son valores costarricenses, y se lo debemos a esta sociedad, yo pienso que es algo que debemos exaltar, ¿verdad? La sociedad costarricense tiene gente muy honrada, gente muy trabajadora, que hoy la está pulseando, igual que ustedes aquí hoy, con el programa, tratando de llevarle un contenido de valor a sus, a sus oyentes, ¿verdad? Que son los que los hacen que ustedes día a día se levanten y busquen, hoy traemos a mañana a quien traemos, si traemos a doña Marianela, y pasado mañana a quien traemos, ustedes la están pulseando aquí, la gente que los está escuchando la está pulseando, nosotros la estamos pulseando también, entonces esos valores son, pienso yo que es lindo exaltarlos, ¿verdad? El valor del amor, del trabajo duro, de la disciplina, ¿verdad? Este, de buscar construir un mejor país a través de la honradez y este, y el trabajo tesonero, son valores que también venimos a exaltar hoy aquí, agradecer a la gente, a decirle que no se rinda, ¿verdad? Que la siga pulseando, que siga con ganas, que siga echando para adelante, vamos a salir de esta, que siga cuidando a sus adultos mayores, a las gentes que ama, que no se desanimen, ¿verdad? Este, y pues somos ticos, ¿verdad? Somos ticos, ayudando a ticos, ayudando a todos los que, a todos los que podemos a través de nuestro mensaje de, de cuidar de la salud y la seguridad. También, Marianela había preparado algunos consejos sobre, sobre temas, digamos, de, sé que venimos a hablar del producto y ojalá lo puedan conocer, adquirir y disfrutar y cuidar a sus familiares, pero también no estamos solo por vender, o sea, nosotros estamos por dar un aporte más allá de eso, ¿verdad? Y quisiéramos hoy contarles lo que tal vez Marianela ha preparado, si nos dan la oportunidad, ¿verdad? Claro, vamos a repetir el número de WhatsApp, eso sí, para que las personas que tengan consultas, no lo hagan, 8996-3096, 8996-3096, es el número de WhatsApp, recuerde, esta empresa Touchmobile, 100% costarricense, que diseñó un producto, un kit tecnológico, que le puede ayudar a usted a mantener contacto y la seguridad de sus adultos mayores. Muy, Eric, es un, es un tema muy lindo, el tema de cuidar a nuestros adultos mayores, nos lo hemos dado cuenta en estos momentos, principalmente de pandemia. Claro, el día de hoy estamos hablando con don Moisés, con Marianela, miembros de Touchmobile, en relación a este kit, a esta tecnología integral que nos puede servir a todos nuestros adultos mayores y en general a todas las personas. Vamos a ir a una pausa. Y venimos con los, con los consejos que Marianela nos tiene. Y venimos con los consejos y venimos con cuatro preguntitas que tenemos a través del WhatsApp del Descubierto. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda el descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Centro de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad. Asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centro de formación en criminología y seguridad. Para mayor información comuníquese al 2221-7725-2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719-8556-1719. búsquenos en Facebook como Centro de formación en criminología y seguridad. Polígono 38 especial, el más grande del país, cuenta con 5 mil metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permiso de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 especial. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Al descubierto. Continuamos en su programa Al Descubierto, aquí en los 107.1 de su radio actual, con cobertura en todo el territorio nacional. Hoy nos acompaña nuestro querido amigo Moisés y Marianela de TouchMobile, que nos han traído un kit para el cuido de las personas adultas mayores. Tiene su pulserita, tiene su teléfono, la pulsera viene con su expediente digital, ¿verdad? Tiene el GPS también, si alguna persona, algunas nos descomentaban ellos, ahí tenemos personas adultas mayores que ya están presentando, pueden presentar síntomas de Alzheimer, se nos pueden perder, bueno, todo eso sucede cuando ya estamos en esa etapa de nuestra vida. Así que el sistema que nos trae TouchMobile, ¿verdad? Es muy interesante porque trae todo, da una alarma de SOS, el teléfono, tiene lo que es, es accesible con un código QR que tiene la pulserita, cualquier atención médica nada más escanean ahí, un paramédico, cualquier persona y se puede dar cuenta de la condición médica que pueda tener la persona usuaria de este kit. Bueno, la verdad es que es interesantísimo el tema que estamos tratando del día de hoy. Muchas personas tenemos la oportunidad de vivir con nuestros padres o adultos mayores, tenemos que cuidarlos y esto es una excelente herramienta que podemos utilizar. Vamos, teníamos unas consultas, Eric. Correcto, nos pregunta don Randall Barrantes y creo que es la pregunta que más se repite. ¿Cuál es el costo, don Moisés y Marianela, cuál es el costo del kit? Sí, gracias. Recordemos, es un kit que incluye expediente médico de internet, incluye plataformas de localización, te incluye la pulsera que permite acceder al expediente médico y además te incluye un teléfono que es muy fácil de usar, que tiene dos botones de pánico para pedir ayuda en caso de emergencia médica y que además tiene buenas redes sociales, ¿verdad? Este, el kit tiene un costo súper accesible, apenas 78 mil colones, impuesto de venta incluido. Por todo eso que acabamos de ver y pensemos, bueno, cuánto vale la vida de nuestros adultos mayores, ¿verdad? ¿Cuánto vale la vida de las seres más queridos? Por apenas 78 mil colones puedes adquirir todo el kit. Correcto, correcto. Juan, perdón, doña Ana Victoria Vadilla nos hace, bueno, reporte de sintonía y nos consulta que dónde se puede conseguir el teléfono. Se puede conseguir en todas las tiendas de electrodomésticos del país, en Goyo, Casablanca, Monge, Curazao, Verdugo, también en Tienda Vargas, en San Ramón y Palmares, es muy importante para la gente Occidente, y también en Tienda Roes, ¿verdad? De la parte de Occidente, y en San Domingo de Heredia, en la Casa de los Precios Bajos, y también, por ejemplo, en Pharmacy Market, ¿verdad? Que ellos son especialistas en temas de farmacia. Entonces, hay muchos lugares donde los pueden conseguir. También les podemos dar nuestro Facebook y el WhatsApp para más consultas, si tuvieran, ahí nos pueden preguntar muchísimo más detalles que no lográramos cubrir ahora, ¿verdad? Por temas de tiempo, 8 4 21 4 4 0 9, 8 4 21 4 4 0 9, el WhatsApp, 8 4 21 4 4 0 9, y el Facebook es Touch Móvil, todo pegado, se los voy a deletrear, porque es medio enredado, entonces es T de taza, O, ¿verdad? O de hola, C de casa, H, T o C H, y luego la palabra Móvil, con B de bueno, y una letra E al final, Touch Móvil, no Touch, sino que solo cuatro letras, T o C H, y luego la palabra Móvil, con B de bueno y una E al final, ese es el Facebook, ¿verdad? Ahí nos pueden también encontrar, ver todos los detalles del kit, y las, y el WhatsApp, 8 4 21 4 4 0 9. Tenemos más consultas, Eric. Bueno, tenemos otras consultas, bueno, en relación a, a lo que ya dijo don Moisés, que si podrían llamarlos directamente a ustedes para adquirir el, el teléfono, o si solo en esos lugares, y el costo varía de un lugar a otro. Si nos pueden llamar, y nosotros con gusto les atendemos, les, les vemos, digamos, que es lo que más le sirve a la persona, lo ubicamos con el lugar que esté más, más cercano, o si es con nosotros, pues nuestra oficina está en Heredia, a veces, digamos, les queda más fácil a la gente en otro lugar, o, lo podemos ubicar como más, como más le convenga, el mejor lugar, ¿verdad? Los precios son más o menos los mismos en todo lado, el, cada tienda, eso sí, tiene sus condiciones y su, y sus promociones, de repente pueden encontrar inclusive mejores precios del que le estamos diciendo, ¿verdad? ¿Ustedes hacen envíos o no? Nosotros hacemos envíos también. A cualquier parte del país. A cualquier parte del país, correcto. Ok, para todas las personas que están fuera del gran área metropolitana, que nos escuchan allá por, bueno, allá por Panamá y Nicaragua también nos escuchan. Bueno, si tienen la oportunidad de, de enviar un mensaje o querer consultar sobre, sobre este kit, bueno, puede hacerlo. Y sí, el, y el teléfono incluido dentro del kit, es de, se puede usar, digamos, en todo Centroamérica, en realidad en todo el mundo. Tiene cobertura total. Sí, sí, porque es, es, es 4G, pero eso implica que es 3G y es 2G, entonces, este, se puede usar en realidad en cualquier parte del mundo. Sí, por si no tienen 4G en el otro país. Exactamente. Seguimos, bueno. Bueno, Marianela también nos va a comentar, ustedes dicen esto no es solo un producto, ustedes se encargan de dar consejos, me imagino que en sus páginas de Facebook también, ahí se encargan de, de este tipo de, de mensajes y también de dar algún tipo de atención y ayuda a las personas que así lo necesitan. Y Marianela nos trae unos consejos para que usted escuche sobre el tema de la salud. Muchas gracias, y como les decía, nos pueden encontrar en el Facebook, ¿verdad? Ahí hay más contenido de, de esos temas, pero por ahorita este quería hacerles un poquito, algún tema sobre todo como estamos hablando ahora, como estamos atravesando la pandemia, entonces para ustedes, querida audiencia, ¿verdad? Ya sea cuidadores, ya sea familia, o bien a nuestros queridos adultos mayores, ¿verdad? Estas son algunas sugerencias que podemos hacer en este tiempo. Entonces, si nosotros vivimos con nuestros familiares, lo importante sería dedicarles tiempo, como decíamos, ¿verdad? Entonces, podíamos tener ideas como compartir una comida, ojalá su comida favorita del adulto mayor, ¿verdad? También podríamos ver algunas películas, ¿verdad? Que, que conversar con ellos, bueno, abuelita, bueno, papá, cuéntame cuál, cuál película, o mire, ¿verdad? Vi esa película, ¿qué tal si la vemos juntos? Ese ratito de compartir, ¿verdad? Y no solo nosotros, los adultos, nuestros niños, ¿verdad? También, porque es importante, como les decía, ser familia, ¿verdad? Después, si no vivimos con ellos, importante hacer una llamada mínimo, por favor, una vez al día, ¿verdad? Para conversar, o para saber, mire, cómo está, como las medicinas, le hace falta algo de comida, es importante que estemos cerca, ¿verdad? Aunque estemos separados, como decíamos. Después, otra de las cosas es el tiempo, todos también, en este tiempo estar, pues, ensaladitos en la casa. A veces tenemos mucho que hacer, a veces nos faltan ideas para hacer. Entonces, les decíamos, algunas de las ideas que pueden hacer es el uso mismo de la tecnología, ¿verdad? Ver en YouTube alguna música de la época, ¿verdad? De nuestros adultos mayores, porque recordemos, recordar es volver a vivir, ¿verdad? Entonces, es importante esta parte emocional para ellos y para nosotros compartir. También podemos buscar videos sobre ejercicios, ejercicios para adultos mayores. Ellos ya no pueden salir a caminar, como antes lo hacían algunos. Algunos iban a clases de natación, diferente tipo de clases. No lo pueden hacer, pero lo podemos hacer en nuestras casas, ¿verdad? Dediquémonos a buscar algún tipo de ejercicio para ellos que puedan seguir practicando, porque no solamente es bueno para su parte física, sino que, recordemos, esto nos ayuda en la parte emocional, ¿verdad? Después también podemos ver, este, algunas clases de baile, ¿verdad? Que a muchos también iban a clases de baile. Entonces, no perdamos esa costumbre ni esa alegría, por favor. Después, también se dan las visitas virtuales a museos con ayuda de alguna persona, ¿verdad? Que maneje bien la tecnología. El adulto mayor podría ir a otro país a conocer en estos momentos por medio de estas visitas virtuales a los diferentes museos del mundo. También hay algunos tutoriales sobre manualidades, manualidades de reciclaje. Ahorita, igual que estamos en nuestra casa, ¿verdad? No necesitamos comprar materiales con lo mismo que tenemos en nuestra casa. Es algo, algún aporte que podemos hacer todos también con el planeta. Después, la hacemos un recurso de la cocina, ¿verdad? Podemos hacer alguna receta básica. Hay tantos tutoriales, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, compartimos con ellos o bien ellos lo pueden ir haciendo con supervisión nuestra. Y otra cosa más, muy importante, para lo que mantener el desarrollo cognitivo del adulto mayor, ¿verdad? Entonces, esto es tan fácil. Igual tenemos el acceso en internet y solo se requiere de papel y hoja. Recordemos los crucigramas, los, ¿cómo se llama? Los, el ordenamiento de palabras, lo que es también la fuga de palabras. Recordemos también que están las mandalas, ¿verdad? Para pintar. Entonces, estos son recursos que tenemos en nuestra misma casa, sin salir ni gastar. Entonces, por favor, ese es un llamado que hacemos de compartir con nuestro adulto mayor. Volvamos nuestros ojos a ellos, realmente ellos necesitan sentir que los amamos. Eso sería. Excelentes consejos, Marianela. Yo creo que me gustó mucho el del museo virtual, ¿verdad? Esto está muy interesante. Sí, vieras que en ese sentido Google tiene una, una iniciativa de virtualizar los museos del mundo. Entonces, nada más busquen, se meten a Google, buscan tour de museo virtual y ahí les va a aparecer Google, prácticamente todos los museos importantes del mundo los ha virtualizado y los tiene por ahí. Algo que, que es muy importante que yo quería mencionar y me pasa con mis papás, me pasa con mis papás. Ellos, por no molestar, no me llaman y se están muriendo porque yo los llame, se están muriendo por saber cómo estoy, se están muriendo por contarme algo, pero ellos piensan, no, es que pasan muy ocupados, es que están muy enredados, es que ahora con la pandemia la gente la está pasando mal y entonces está teniendo que preocuparse más por ver de dónde consigue recursos y trabajando más. Entonces, no le voy a hablar a mi hijo, a mi nieto, a mi sobrino, no lo voy a llamar. Imagínate que solo, que solo se puede sentir uno teniendo la necesidad. Todos necesitamos conectarnos con alguien, todos necesitamos, aunque sea, hablar para decirle, ay, ¿cómo estás? ¿Y qué has hecho? No, aquí, ya con hablar tres, cuatro palabras, uno le vuelve la emoción, le vuelve la alegría. No nos olvidemos, yo hoy, yo hoy, decirme, estoy sintiendo mal en este momento porque sé que a mis papás prácticamente les hablo poco, ¿verdad? Y pienso que muchos oyentes de repente podrían estar en una situación similar y los invito a que, como decía Marianela, cuando ella estaba preparando el tema, me decía, es que tenemos que llamarlos más, tenemos que llamarlos, aunque sea solo, para decirles cómo estás, ¿verdad? Y para ponerles, ¿por qué no a los nietos? Pero a los nietos, los sobrinos que les hablen, ellos se mueren por los nietos, los sobrinos, los que tienen. ¿Y qué pasa con la gente que está sola? Los que no tienen familia, los que no tienen más gente que viva con ellos. Tenemos vecinos, probablemente los tenemos. Nada cuesta ir y tocarle al vecino, decirle, vecino, ¿cuál es su número? ¿verdad? Para llamarlo de vez en cuando y saber, de repente necesita que le compres algo, de repente no usa la tecnología como nosotros y no tiene, no tiene Uber, no tiene Globo para pedir una, para pedir algo para comer y ese día puede que no haya podido hacer algo de comer y qué tal si les hacemos un pancito o les decimos, mira, necesitas que te cocinan, te podría ayudar con eso, ¿verdad? Entonces, la gente, hay mucha gente que está sola y no está sola solo porque no tiene familia, es que está sola porque la familia no vive con ellos y está tan ajetreada que tampoco está ayudándoles. Recordemos eso, es importante, vean, traemos algunos números, por ejemplo, ahorita la población adulta mayor de Costa Rica representa el 8.8% de la población, eso significa 453 mil personas a 2020, ¿verdad? Pero resulta que en cinco años vamos a ser el 11% de la población prácticamente, de aquí a cinco años vamos a ser 580 mil personas, eso significa 25 mil nuevos adultos mayores por año, de aquí al 2025 y luego sigue más exponencial, o sea, prácticamente un estadio nacional lleno de nuevas personas, pero acá hace un estadio nacional lleno de nuevos adultos mayores cada año, es muy importante y todos vamos para allá, el que no, o sea, de una u otra forma vamos a llegar, ¿verdad? Entonces, hoy necesitamos volver a ver a la población que más está creciendo, pero sobre todo que es más vulnerable y hoy, y los que estamos, los adultos mayores, mis queridos adultos mayores que están solos, vean, toquenle en la puerta al vecino también, díganle que necesitan, la gente en Costa Rica es muy solidaria, la gente en Costa Rica cuando la llaman, entrega, entonces no tengamos miedo, ¿verdad? De repente si no comunicamos, los demás no saben, o llamémosle al hijo, dígámosle, mi amor, hija, necesito que me llames, llámame más seguido, vieras que no me estoy sintiendo bien, entonces, anímense, ¿verdad? Porque la comunicación, la conexión, es hacer, es hacernos sociables, es decir, mantener, seguir manteniendo la sociedad, nos va a mantener con mejor salud y más felicidad, y a todos nos vamos a sentir más felices de estar conectados. Un saludo para Rosario Mejía, para Pablo Mora, para Ana Herrera, para Miguel Ramos, y para todos los que nos hacen el reporte de sintonía, a través del Facebook de Al Descubierto, o a través del WhatsApp de Al Descubierto, Touch Mobile, 10 años en el mercado, con una iniciativa muy, muy interesante, me parece que en algún momento de la vida todos deberíamos de tener este tipo de tecnologías. Si no le quedó algo claro, ¿quiere que le expliquen un poco más? Puede ingresar al Facebook, puede contactarlos, perdón, a través del Facebook Touch Mobile, o bien al número de WhatsApp, tal vez si lo repetimos, don. Sí, muy amable, gracias, Eric, 8421-4409, 8421-4409, el WhatsApp y el Facebook, que es Touch Mobile, T-O-C-H, y luego la palabra móvil, con B de bueno, y una letra E al final. Recuerden que nos pueden, o pueden llamar a Moisés o a Marianela, ese número que ellos acaban de dar, de cualquier parte del territorio nacional. Esto no es solo aquí en la gran área metropolitana, no, donde usted esté, en la frontera sur, en la frontera norte, en cualquier lugar usted puede contactarlos a ellos y pueden hacer envíos, ¿verdad? Del kit. Acabamos de verlo, lo acabamos de tener en la mano, ¿verdad, Eric? Y la calidad es excelente, la pulsera está lindísima, ahí viene el código QR, ¿verdad? Está lindísimo. Yo sé que, primero quiero felicitarlos, una empresa costalvicense, 100%, preocupándose por nuestros adultos mayores. Muchísimas gracias, Moisés, y nos han traído un mensaje muy motivador, aparte de enseñarnos su producto, yo creo que nos han dado un mensaje muy solidario, muy fraterno, que nos ha vuelto a abrir nuestros ojos y ponernos en contacto, y saber que tenemos que ponernos en contacto con nuestros adultos mayores. Sí, muchas gracias a ustedes de nuevo por tenernos hoy aquí, darnos la oportunidad, ¿verdad?, de hablar sobre este kit, que es una solución para cuidar de la salud y la seguridad de las personas, que incluye expediente médico en internet, incluye plataformas de localización, incluye la pulsera ángel que tiene el código QR para acceder al expediente, e incluye un teléfono muy fácil de usar con dos botones de pánico para pedir ayuda en caso de emergencia médica, que sobre todo nos va a permitir estar en comunicación con nuestros adultos mayores, comunicarnos con ellos, saber cómo están, y además que en menos de tres segundos ellos puedan pedir ayuda a cinco familiares en caso de una emergencia, ¿verdad? Estas son las características del kit, y de nuevo llamarlos, ¿verdad?, es llamar a nuestros oyentes a que se conecten y estén al tanto de sus adultos mayores. Marianela, muchísimas gracias también. Muchísimas gracias a Radio Actual y a ustedes por darnos la oportunidad de traer este mensaje aquí, y en especial un saludo a todos los escuchas, en especial a nuestros queridos adultos mayores. Gracias, Eric. Nos vamos, Juanelgue, nos vamos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta conversación el día de hoy. Para nosotros es un gusto, es un placer llevar a todos ustedes este tipo de iniciativas, este tipo de ideas. Me uno al mensaje de Moisés y Marianela, en el sentido de que tenemos que reforzar esa conexión, esa relación que tenemos con los adultos mayores, y poco a poco ir implementando ese tipo de tecnologías en nuestra vida. Mañana vamos a hablar de economía, mañana nos acompañan expertos en economía de la Universidad de Costa Rica, y vamos a hablar del futuro de Costa Rica, qué es lo que nos espera. Está rudo, ¿ah, Juanelgue? Ese tema está difícil. Entonces, esperamos que nos acompañen mañana, a partir de las 10 de la mañana, en su programa Al Descubierto. Muchas gracias, y nos vemos. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder, esta ha quedado.